¡Suscríbete al canal! Dime si lleve en su pelo el olor de lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño de su gran sueño Prometeme que si la ves, no pondrá en su piel lo que puse yo de mí Delirios Yo la abracé sin miedo, me abrazó Y aún me escuece el fuego que me quemó su brillo Su brillo Tiene la edad del primer corazón Del rey de Arabia tras las horas de amor De una flor desnuda Yo que una noche la dejé escapar Y me reía sin saber llorar Si la ves perdida Dile que cambié de vida Prometeme que si la ves, no pondrá en su piel lo que puse yo Delirios Yo la abracé sin miedo, me abrazó Y aún me escuece el fuego que me quemó su brillo Su brillo Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas si algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dile que estoy dispuesto a dar Todo por ella y mucho más Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes Bueno, ahora les vamos a enseñar a tocar La canción Delirios Bueno Esta canción empieza por Do Se fue y me niego Bueno, vamos a hacer el arpello que empieza, si no Se fue y me niego a creer que se fue Bueno, voy a darles el intro en la tablatura para que tenga ya Ok Esta es la primera parte del puteo Cuéntamelo, es en sol Es en sol, este Ahí está para que lo vean Es en sol mayor Ok Vamos a hacer esa parte Vamos a hacer esa parte en la guitarra, ¿no? Bueno, y voy a dar igual Voy a ir dando los acordes Vamos ahí Se fue y me niego a creer que se fue Bueno, perdón, vamos con él Empieza ahí Se fue y me niego a creer que se fue En sol Y tú que viajas y algún día la ves Mi menor Bueno, vamos con él Solo En sol empieza Se fue y me niego a creer que se fue Y viene re menor Y tú que viajas y algún día la ves Mi menor Do Mentamelo Sol Dime si lleve en su pelo el olor de lo que quise Re mayor Que fuera el amor Mi menor Si aún soy el dueño Do Sol Re mayor De su gran sueño Do Sol Ahí viene do Y me empezamos Que hay en sol y deba do Prométeme Que si la ves Re mayor No pondrás en su pelo el olor de lo que puse yo Mi menor Delirio Re mayor Delirio Sol Do Sol Yo la abracé Do Y me da mi abrazo Re mayor Y aún me escuece el fuego Sol mayor Que me quemó mi menor Su brillo Su brillo Do Y viene Tiene la edad del primer corazón Ah chévere Verá Vamos a hacer esto Que es esta parte Chévere Vamos a darle También esta partecita Que es la tablatura Vamos a darle esta partecita Empieza en do Es algo fácil Es la parte Es la parte El intermedio De Delirio ¿Ok? Estoy en la foto Captura Para que practique Voy a repetir esta parte Ahí está En do En do queda Hice un slide En el slide Hicemos entre dos Tocamos la En la nota do Tocamos la Do mayor Tocamos la segunda Y la tercera cuerda Y la primera cuerda Deslizamos hasta el tercer traste Y regresamos Tiene la edad Tiene la edad Tiene la edad Y puedes saber Todo se repite Tiene la edad del primer corazón Del rey de Arabia Tras las horas de amor De una flor De una flor desnuda De una historia muda Bueno, para terminar es ahí Otra vez Se fue Y me niego A creer Que se fue Y tú Que viajas Si algún día La ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dile Que estoy Dispuesto A dar Todo por él Y mucho más Do sol Ok, listo amigos Espero que les haya gustado este tutorial Por favor, practiquen mucho Gracias